Lupita, curas, honrar y... Guadalupe, curas, honrar y respetar. ¡Tome mi espada! Esta es la forma más efectiva de acabar con la tos. Desafortunadamente, no existe. Por eso usa Tesakoff, el jarague que descongestiona y alivia la tos con flemas, o Tesalón, la perla que alivia rápidamente la tos seca. Tesalón y Tesakoff, alivio integral para la tos de tu familia.